Eh, cuidao que llegaron los guayas, que con cachapas ya lo estallan hoy Swamboy, a Cobra, you know, Madrid danza el cruz Ha, cachapas, ya, viva Cuidao que llegaron los guayas, que con cachapas ya lo estallan El Swamboy con la cobra no fallan, ahora muchos se acachan y callan Cuidao que llegaron los guayas, que con cachapas ya lo estallan El Swamboy con la cobra no fallan, ahora muchos se acachan y callan Una noche ya tienes el mono, lo ponen en el coche y lo quieren de polígono Se lo pones a tu pipa pa' ponerle a tono El Swamboy, a Cobra, duro como plomo, todas que lo escuchan ellos que no tapen como Cantantes de reggaeton, que llorían, me los como Muchos te preguntan todavía quiénes somos, que tengan cuidao que la lía, salen los de nuevo Díselo a tu Swam, que al lado de la alianza todos son Patanwan Son Vicky White y ya van de Batman, buscan el guar y no aguantan Vietnam Díselo a tu Swam, díselo a tu Obra, que están fallando los guayas, porque no pueden mejorar este style Obra, que esto va a ser nacional, que están perdiendo Riki Botanzas Y aunque llegaron los guayas, que con cachapas ya lo estallan El Swamboy con la cobra no fallan, ahora muchos se acachan y callan Y a la que digan, que a mi me retiran, viene la alianza y no no puede ni giman, esto es puro danso Lo muevas hasta la vecina, la cobra al falla El Swamboy, trabatelo a la retina Kikiti, parece Liki Likiti, si no sabes, bácatelo bien, digo, baila con tu chiquiti Quieres verga duro, pero zombies, liban y lidi Y la cobra ya me lo parten un wikiti Todos los humildes, pierden el norte ¿Están fallando? Preguntan por qué Yo vengo a full, no hay nadie que me corte ¿Quieren guerra? ¡Quieren hacer deporte! Ya vienen los guayas, cachapaya que te trae el style Todos los manes ya están bien, ay Genkers ready, mission ready, yeah Escuche las reinas que estén en el show El Swam y la cobra te traen este flow Y al venga, salta Batman y Cambo Venga que rule en el Genke y el Ron Escuche las reinas que estén en el show El Swam y la cobra te traen este flow Y él venga, salta Batman y Cambo Venga que rule en el Genke y el Ron Y aunque se acaban los guayas Que con cachapaya lo está, ya En el Swam y la Cobra no falla, ya Ahora puse esa gacha' ni ca, ya Y aquí hay downtime, se acaban los guayas Que con cachapaya lo está, ya En el Swam y la Cobra no falla, ya Ahora puse esa gacha' ni ca, ya Ay a… J rés, � saya song You know my disdanza crew La Cobra Swam y V Hey Ey